Disculpa si acaso te molesto Yo sé que prometí jamás volver Pero vivir sin ti yo ya no puedo Y mira que de a tiro lo intenté Y ya que estoy aquí quiero decirte Bien sé que ya no cuento con tu amor Y desde el día en que tú te marchaste Yo guardo aquí en mi alma la ilusión De que regreses conmigo De reflejarme en tus ojos otra vez Y de sentir tus caricias Por eso vengo ante ti perdóname Sé que había prometido Nunca volverte a buscar Pero fallé Solo quiero que sepas Que sigues siendo tú La mujer que yo soñé Yo sé que prometí jamás volverte a ver En mis sueños me imaginé la mujer más perfecta Y fuiste tú Fuiste tú La mujer Que yo Que yo soñé Chiquitita Chiquitita Y se aleja Sin ti yo Y ya que estoy aquí Quiero decirte Quiero decirte Bien sé que ya no cuento con tu amor Y desde el día en que tú te marchaste Yo guardo aquí en mi alma la ilusión De que regreses conmigo De reflejarme en tus ojos otra vez Y de sentir tus caricias Por eso vengo ante ti perdóname Sé que había prometido Nunca volverte a buscar Pero fallé Solo quiero que sepas Que sigues siendo tú La mujer que yo soñé La mujer Que soñé La mujer Que yo 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 soñé La mujer La mujer Que yo soñé Que yo soñé